Déjeme tomar la libertad, aprovecho tu micrófono, mira, un día como hoy, un día como hoy, hace 15 años exactamente, un domingo a las 9 de la mañana, nació mi primogénito, Luis Mario, tú sabes que te quiero. Con la English moderna, ah ah ah, igual es el domingo, pero una cuando pasas, para mí siempre es lo mismo, yo te lo amo, yo te lo amo, yo te lo amo, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad, un cuando pasas tu bien, según tú vas el domingo, que yo sé por mi hijo yo sé por mi hijo como te dije en un momento hace 15 años nació en Luis Mario Nova hijo que Dios te bendiga no sabe que es algo de marca de Centroel que es un regalo de la mulacha que nos dio pares de la Casa de la Cultura de Cintorre no te habíamos felicitado hoy pero te tenía esa sorpresa que se ha cumplido más años y que Dios te haga un hombre de bien y que te siga el orgullo te amo mi hijo tú lo sabes lleno de alegría y que no se desamor lo sabes que tus cintas cintas y o oh ¡Gracias!